Conmigo está el team completo, el team completo porque ya Renier, tú sabes que... Llegó a Nueva York, Renier, ya. El team completo, y es... Oye, un día, tiene una bici y no la abusa. Abusador. Es burlando. Los coiteros están guiados contigo. Sí, verdad. Oye ese malvado, tiene una bici y no la abusa. Con nosotros el señor Néstor Flow. El ok. El señor Renier Gil y la persona. Viral ayer en las redes sociales. Por tu culpa, por mi comentario, no por el texto que le pusieron a mi comentario. Culpa de él, él es el productor. Ah, tú no dijiste nada entonces. Mírala ahí, mírala ahí. Mi opinión, mi opinión. Y cállate tu boca en chancleta, que tú viste que empezaste a escuchar. No, 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 no. Qué manera de iniciar. Y por ti se te jiversó todo. No, 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 no. Quiero desearle. Lo que usted dijo, fue usted que lo dijo, no fui yo. Espérate, espérate. Mi opinión. La coja a su mambo, usted solita. En la que nunca mencioné la pena, en la que nunca dije que el niño no tenía talento. Simplemente dije que había personas con más talento y preparación. La suerte que eso está grabado. Quiero desearle, claro que sí. Pero que a Liz, déjame hacerte un preámbulo, mi amor. Espérate. Caramba. Escúchame. Susan, tienes que pintar labios rojos cuando la gente es tan rápida. Antes de Liz dar su explicación del video que se hizo ayer, no diga que no dijiste la pena pena. Se te preguntó y fui yo que te la pregunté. Nunca mencioné, nunca. Ay, dale. Escúchame. Dijiste que el pueblo se apechó por pena. Y en la base de pena fuiste tú. Nunca hablé de pena. Y tú dijiste que sí. Nunca hablé de pena. De utilizar una palabra hubiese utilizado la palabra solidaridad. Mi palabra fue empatía. Y quiero desearle a todas las personas que me acabaron ayer en las redes que Dios los bendiga. Pero que yo tenía que darte un preámbulo. Que la paz del Señor esté en sus corazones y que puedan entender. Y arranca y después dice que no. Y que puedan entender que todo el mundo tiene derecho a diferir de la opinión de ustedes. Y yo diferí de la opinión de la mayoría. Ok, ok. Lo que quería entrar antes de tu declaración, tu desahogo. Quería darte un preámbulo de que sí. Las personas que vieron el comentario de Liz, que se hizo viral. Que tienen muchísimos comentarios acabándote. Yo quería que tú le dijeras al público. O sea, lo que yo quería, voy a darte una introducción. Pedir excusa. No, no. Voy a darte una introducción. De que tú opinabas de las personas que te acabaron. Y que entendías de que tú mencionar a ese muchacho. Como que él no merecía ganar. Y que merecía ganar la otra. La mayoría estuvo de desacuerdo contigo. Sí. Ok. Ahora sí. Porque yo lo edito, mi amor. Y si tú no me dejas que yo te deje. ¿Cómo lo voy a editar? Entonces, Liz. ¿Cuál es tu opinión de las personas que te acabaron? Ya. Habla. Ahora sí. Mi opinión sobre las personas que me acabaron. Flaco, atención aquí, flaco. Es que yo deseo que Dios los bendiga. Y que los bendiga mucho. Para que así crean conciencia y puedan entender que los demás pueden diferir de la opinión de ustedes. Entonces, nunca hablé de pena. Quien mencionó la palabra pena fue ese señor. Yo nunca mencioné la palabra pena. Nunca dije que el niño no tenía talento. Todo lo contrario. Reaña nunca dijo eso. Todo lo contrario. Dije que del niño no fue su mejor presentación. Y que de la joven en la que yo hablaba, todas sus presentaciones habían sido majestuosas. Lorraine. Fue lo que dije. Ahora, si usted quiere acabarme por eso, pues yo humildemente lo acepto. Porque era mi opinión. Y el día que yo tenga que cambiar mi opinión para complacer a los demás, entonces dejo de ser yo. Bien, bien, bien. Hay que apoyar a la liga que voy a venir. No, no, no. A mí no. Claro, tú tienes que apoyarme porque fuiste tú que le pusiste el título. A mí no. Porque es que ya lo que dijo, ya lo dijo. Lo dije ya. Y ya. Y nunca. Eso se parece. Yo nunca voy a hablar en destrimento de un niño y menos de un niño. Que no te gustó la decisión. Y menos de un niño tan nobre como veis otros. Que el pueblo le cayó, le cogió pena porque él no tenía dinero y es pobre y por eso. El pueblo dominicano solidario con el niño y qué bueno. Pero había, la joven estaba mucho más preparada. Lo maquillé no fue lo que dije ayer. Lo que pasa es que tú con tu escándalo, la gente te hivesó todo. Cambio de vos otra vez. Tú con tu escándalo. Ahora es culpa mía. Tú con tu escándalo y este mencionando pena fue que se te hivesó todo. Y el favor lo cojo yo. No, no, no. ¿Por qué tú lo dijiste? Liz no habló. Bueno, voy a hablar como productor. Liz no hizo un comentario despertivo del niño. Ahora, Liz lo que dice es que el joven en la última, en la final, ella entiende que no le fue tan bien como a la muchacha. Pero ¿qué pasa? La votación fue por el público y el público... Pero tú estás diciendo bien, se ofendía a nadie, se sentía ofendido a nadie. Escúchame. El público se sensibilizó en palabras dominicanas. Le cogió pena. Eso fue lo que yo pregunté ayer. Se sensibilizó con él. Eso es lo que Liz entiende. Que con él le cogieron más sensibilidad que con la joven. ¿Por qué? Que la joven lo hizo mejor. Porque el joven era de bajos recursos y todo. Por su historia. Por su historia. Tú no puedes hablar porque tú mismo dijiste... Ahora vamos con un merenguito y cuando volvamos después del merenguito... Un merenguito chulo ahí. Ya, ahí está grabado. Ya, ya. Las declaraciones de Liz a los ejes está grabado. Vamos con un merenguito y luego el merenguito. Señores, ¿qué pasa el 24 de diciembre? Cosas que pasan el 24 de diciembre. Vamos a que el público también se motive a comentar con nosotros. Así que vamos más con los osobrosos.